Un día con 18 minutos que tenemos en la música, señor Gómez. Dari Yankee en su producción, Legendary, presenta este tema que se llama Campeón. Que bueno, pues la verdad digo, sí, Dari Yankee es una eminencia dentro del reggaetón y tiene algunas canciones muy rescatables, muy buenas, colaboraciones como la de Despacito, que fue un super hitazo en YouTube. Por Luis Fonsi. Sí, por Luis Fonsi, pero pues ahí también participa Dari Yankee y tiene temas que seguramente esos sí se van a conservar durante muchos años en las discotecas, sobre todo en los antros, en la onda bailable. ¿Qué es eso? Pero pues en realidad si lo escuchas, pues lo escuchas lo mismo de siempre. Digo, no va a pasar a la historia. Pues es como cuando éramos jóvenes tú y yo, ¿no? Ya, sí, sí. Bueno, yo todavía sigo siendo jóvenes. Sí, claro. ¿Tú qué edad tienes, Pepe? No, pues yo estoy ya arriba de los cincuenta y tantos. ¿Sí? Sí. O sea, que tienes cinco más, cinco menos que Mijares y cinco más que Luis Miguel. Sí, 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 ya. O sea, para no decir otra. Podría ser tío de Luis Miguel. ¿Sí? No creo, no, tú eras el sol tan pequeño. El sol tan pequeño. Oye, ¿qué relajo con eso del agua que se la quieren llevar a Monterrey? Oye, y fíjate que ahora ya estaba, ya estaba hablando, ya están hablando ahora de que el gobernador de Veracruz reculó diciendo que bueno, pues si el presidente de la república decide, pues sí, si le van a dar el agua a Monterrey. El agua a Monterrey, Diego García, pues el señor. Pero primero había dicho que no, primero se puso así, muy valentón, diciendo, no, 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 el agua de Veracruz es para los veracruzanos. Y en cuanto de pronto sale un mensaje de allá de la Ciudad de México, de Cabecita de Algodón, pues entonces, no, pues si el presidente lo dice, por algo será, ¿verdad? Este, pues hay que ayudar a los hermanos de allá. Oye, ¿y cuándo vas a ir a instalar tu puesto de mezclas ahí en el aeropuerto Felipe Ángeles? En el Felipe Ángeles 7. En el aeropuerto Interregidal Felipe Ángeles. Sí, pero yo creo que ahí no necesitan DJs, ahí más bien necesitan comida típica regional. Vamos a llevar, nos asociamos, ponemos un negocio ahí de Sacagüil, ¿no? Sí, por supuesto, oye, sería excelente. Sí, no, sí, vamos a decirle a Juanito, a la mejor Sacagüil, que vaya y ponga ahí un... Desde luego. Ahora ya va a vender una fiesta americana y todo eso. A ver, ábrele la puerta porque se me hace que... Oye, te está comiendo Omar Gómez, ¿eh? Estaba acabando. Y estás aquí, Pepe y yo te estamos defendiendo. Tu honra está en buenas manos. Mira, no es mentira, para que veas. No es por intrigar. No somos ponzoñosos. Este, no somos ponzoños, pero mira, 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 lee esto. Dice, mira lo que dice. Acá abajo, ¿eh? ¡Ah, llevadito! Se quiere, le quiere enseñar a cantar corridos al mismo lúmpete y queridos que antes de Linares. Pues antes que nada, muy buenas tardes. Un gusto estar aquí otra vez. Un saludo para La Chaparrita. Es un restaurante nuevo que abrieron ahí por la avenida Tani Nul. Sí. En la cuadra. ¿Dónde vieron? Delicioso. Sí, vamos el lunes. Delicioso. Va a haber comida fitness porque el lunes empiezo mi dieta. Y espérate lo increíble. Te están viendo ahí en la pantalla gigante que tienen en el restaurante. Ahí están viéndote. Entonces, pues por eso les dije que venía para acá y que les mandaba un saludo. La neta, muy bien. Qué bueno que en Valles estén abriéndose más negocios. Y que estén escuchando Emsa Valles este sábado. Y para los que nos escuchan, pues un poquito tarde, pero aquí estamos. ¿Un poquito tarde? ¿Cuántos minutos de tarde? No le vas a decir nada a Omar Gómez. Te está faltando el respeto, ¿eh? Don Omar, como siempre, mi cariño para usted. Bien correspondido. Quiere caer en las garras de tus mandíbulas verbales. Pero así es en la polaca. Primero te echan flores y luego te dicen cosas feas. ¿Sí? Sí, pues es normal eso. Y pasa cada tres años. Y no aplica ese dicho de que, como antes no criticaban. No, hombre, hemos criticado toda la vida. Toda la vida. Digo, eso no aplica. Bueno, a ver, ¿vas a decir algo bueno de la feria? Ya tenemos reina. Voy a decir algo bueno. Bueno, y sobre todo una recomendación que es lo que les quería platicar desde el principio. Un evento de carros estos especiales que les dicen los races. Que bueno, pues viene gente de otros lados. Trae dinero, deja de rama. Muchas felicitaciones para Juan Carlos Pedraza porque es el organizador y es el que los contacta y es el que los trae. Pero yo creo que la experiencia nos tiene que enseñar a que sí tenemos que aplicar los reglamentos de tránsito, a que sí tenemos que restringirles muchas cosas. Son vehículos que están diseñados para andar en el monte, no en las calles de la ciudad. Y no pueden convivir con los vehículos habituales de las calles de la ciudad. Entonces, creo que independientemente de eso, no se justifica el costo de la derrama económica que generan por arriesgar a unas cuantas personas. Entonces, muy bien, bravo. Juan Carlos es un ciudadano muy entusiasta que siempre apoya este tipo de eventos, que trae a los races para que traigan dinero. Pero, pues sí hay que revisar este asunto de la seguridad y, pues, hay que ver, pues, que no anden en las calles. No son para andar en las calles, son para andar en el monte. Fíjate que tiene razón un detalle que a mí me tocó ver con los racers. Yo venía bajando de allá a la casa de todos ustedes, de allá de Villabrisa, rumbo a la ciudad, a la zona centro. Y me topé con los racers que iban subiendo. Pero te voy a decir una cosa, tienes toda la razón, Chuy, porque me tocó ver a dos racers en el carril avanzando hacia arriba. Es decir, no uno tras el otro, como debe ser. Sí, ocupando dos carriles. No, ocupando los dos, un solo carril. Entonces, pues, así como estilo Pedro Infante y Luis Aguilar, ¿me entiendes? Como que platicando y, o sea, pues, eso es una invasión de carril, la verdad. Aunque son racers, son cuatro ruedas, no deja de ser, pues, un problema el que de pronto tú vas bajando la cuesta y de pronto te encuentras con dos racers que vienen, pues, platicando, viendo como si nada. Ya te contagió, Chuy Sierra, ¿eh? Además, tienen una capacidad de aceleración distinta. Así es. Tienen más potencia, tienen más movilidad. No, pues, qué amargado eres. O sea, te van a catalogar de amargado. No, bienvenido, bienvenido a los eventos. Pero sí debería de haber un poco de protocolos a seguir. Fíjate, Pepe, que tú y yo ya llegamos a una edad donde, la verdad, lo que opinen los demás de nosotros nos viene valiendo por itititita corneta. El alcalde y sus solovinos croqueteros. No, va, entre ellos, digo, es igual, ¿no? Desde la Pérez Prado con música de Agustín Lara. Eh, no, pues, ya lo que digan está bien que lo digan, pero, pues, ya estamos más allá del bien que del mal. Tienes mucha razón. Y, sí, los estudios nos dicen que los vallenses tenemos muchas deficiencias en nuestra educación vial. Sí, y sobre todo eso, que la mayoría de los que conducimos un vehículo en Ciudad Valles, ahí van. Míralos, ahí está el video. Los que están viendo Emsaps, ahí van. Se pasaron el alto. El alto. Les valió puro cheto. Ok, hay que revisar eso. Bienvenida a las inversiones, bienvenida a la redama económica, pero, pues, eso no justifica que se ponga en riesgo la seguridad. Y, pues, se viene a sumar a los eventos que han venido sucediendo, Samuel, aquí en la ciudad, de vólibol, de bicicletas, en donde vemos... Vemos la mano de particulares, de ciudadanos vallenses organizándolos que quieren lo mejor para la ciudad. No vemos la mano del gobierno municipal, ¿no? O sea, no vemos... Bueno, le ponen ahí su cuadrito de Valles, primero la familia. Sí, en la nómina. Ya vas a empezar. Ya vas a empezar. No, ya no lo hagas enojar. Mira, me daba risa hace días, este... Neta, el alcalde se enoja por lo que decimos. Sí. Digo, pues, no sabría enojar, eh. Es que... Si no te gusta mojarte, no salgas a la lluvia. Si no quieres ruido, no quieres... Pues claro, pues, dedícate a lo tuyo y punto, ¿no? Oye, fíjate, hace días, digo, platicando con alguien de ahí de los medios, les digo, oiga, digo, les paga tanto y todavía, como dijo de Chuy Sierra, todavía les mata el hambre y todavía se enoja cuando le hacen preguntas incómodas. Esta semana, por cierto, me eché un clavadito ahí en la nómina del ayuntamiento y en los cheques pagados del mes de febrero, porque todavía no termina marzo. Y bueno, pues, eso es un fenómeno que se está dando en la administración. Cada mes aumenta exponencialmente la nómina, que eso me llama mucho la atención, porque en campaña dijeron otra cosa. Y pues cada mes nos damos cuenta de nuevos proveedores que no se dedicaban a proveer servicios al ayuntamiento y ahora ya se dedican. Y bueno, pues, sigue saliendo los nombres de los medios de comunicación y las cantidades que les dan al alcalde y a los que no les dan, pues, no salen. Y que son los que, bueno, pues, están ahí... De pocas aplaudidoras. Echándole porras, ¿no? Yo diría, hay algunos que han confundido la labor o el tema de la prestación de un servicio con un tema de prostitución. Porque es grosero esa manera en cómo le caen con sus rodilleras. Sí, 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 digo, está bien que sí, pero... Está bien que sí, pero... Le he perdido, ponme la pistola en la cabeza, güey. De línea negra, este... ¿Cómo se llama? Con el día... ¿Nabeson? Este... Al complejo Cinemex. Es más, les regalamos... Luz negra. Luz negra. Este... Para que la vayan a ver, es muy buena. Ahí habla de la función del periodista, ¿no? Creo que la función del periodista es importante en la sociedad. Creo que si no existieran los equilibrios que los medios de comunicación y los periodistas proporcionan a la sociedad, pues esto se estaría muy inclinado. Lamentablemente, en los últimos años, pues se ha censurado, se ha sanatizado a algunos periodistas, porque ahora, pues en los mandatarios que tenemos, pues son de piel tan delgadita que si hablas bien de ellos, eres un buen periodista. Pero si no hablas bien de ellos, entonces eres un chayotero conservador, este... que te vas por la tangente, en fin. Entonces, creo que se ha satanizado. El chiste de los medios es que los ciudadanos tengan ventanas de información, escaparates, donde escuchar, pues lo que está sucediendo, opiniones, noticias, y que cada ciudadano saque sus conclusiones. Hay que poner un libro que lea... ¿Tú crees que lea el alcalde? No creo que le quede tiempo, pues desde las cuatro ya está en el Face. Pues es que se derruma la una y se levanta a las cuatro, ya que se ha tenido la energía de mi alcalde. ¡Qué macho! Pues, ¿cómo le hará? Se le va a hacer ejercicio, qué sudo. Sí. Pues, eres bien quien sabe cómo de ver así. Oigan, y pues terrible allá lo que sucedió en Tamasopo. Sí, una semana muy ajetreada. Pues una semana muy ajetreada, muchos visitantes, mucha gente. Hay un problema muy serio en Tamasopo por este asunto de la sobresaturación de turistas en los parajes naturales, porque, pues los parajes son particulares, son de particulares. Entonces, si la Secretaría de Turismo, si la autoridad competente les marca reglas y les dice, por ejemplo, a ver, en estas cascadas no vas a meter más de mil turistas, pues ellos meten cinco mil sin problema, ¿no? Pues la cosa es cobrarles. Entonces, pues eso está ocasionando problemas serios de congestión. Imagínate una balacera, este, ahí en el centro del pueblo, lleno de vehículos de turistas. ¿Por dónde se van? ¿Por dónde se cortean? ¿Por dónde salen? No hay plan de contingencias. No hay plan de contingencias, no hay salidas de emergencia. Entonces, pues un tema serio que creo que la autoridad está realizando. Ya nos quedan 30 segundos. Yo pregunto, ¿la Feria de Valles garantiza seguridad para los visitantes? Híjole, buena pregunta. Ante este espectáculo, ante estos hechos que hemos visto en Tamazopo, así como se están... Porque hay que ver, ¿por qué Tamazopo? Porque es la puerta de entrada... Así es, a la Huasteca. A la Huasteca. Y nosotros somos en el interreligio. Y que estamos en el límite, en el límite, y que, bueno, ahí puede ser una mala señal. Oye, una buena del Cabildo, ¿eh? Que hayan propuesto y autorizado que no haya pirotecnia en la feria. Me parece... Un aplauso. Un aplauso. Bien, el Cabildo. Esos señores del Cabildo que sí trabajan, que luego no se dejan llevar... Sí, ya llevan dos buenas, ¿eh? Dos buenas. Sí, muy bien. Y cuando desobedeció el alcalde que se enojó. Muy bien, por el Cabildo. Porque tú anduviste de ponzoñoso con regidores. Tú. Oye, yo ando chambeando en lo mío. ¿En lo tuyo? ¿Joder al prójimo? ¿Joder al alcalde? No me pongan cosas que no hago. Vámonos, una pequeña pausa. Regresamos con el presidente de la Copa Arbex. A ver si llegas más temprano que se cierran. Un corte. Y en un momento estamos de regreso en... EmsaValles.com Radio. Periodismo diferente.